Música Humberto, la importancia que tiene la jornada de hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo más que la jornada de hoy, la verdad que fue una semana muy importante para tortugas porque bueno, ayer, como decía la ministra, que hoy nos está visitando y bueno, y con la ministra yo estuve hace 15 días en Santa Fe, que nos atendió con el senador Cornaglia y lo primero que le dije, digo que quiero que venga a ver la obra y bueno, y a los 15 días la tengo acá, la verdad que para una localidad tan chica como la nuestra es muy importante que esté un ministro en una localidad así y hasta incluso en una obra tan importante que para nosotros el tema de la inundación es parte de nuestra vida los que nacieron en tortugas siempre la hemos sufrido en el año 2006 una obra que dio resultado, pero bueno, por distintas cuestiones climáticas y de caudales se tuvo que ampliar y modificar y bueno, lo que contaba recién el secretario de recursos hídricos ayer también tuvimos la visita del secretario de hábitat, Sorzón donde anunció la apertura de una licitación para 13 viviendas y 5 en lotes propios así que fue una semana muy importante para tortugas obras que ya venían muy atrasadas nosotros vivienda, justo lo decía recién la ministra hace 13 años, 14 años que no hacemos una vivienda en tortugas y los lotes estaban donados y eso hizo que tengamos una demanda muy importante que bueno, que a medida que podamos ir teniendo respuesta podemos ir solucionando el tema del techo propio para alguna familia y sin duda la economía local que atrae también esta situación Más allá de este programa de vivienda en lote propio Humberto, ¿la comuna cuenta con terrenos para un futuro, un posible loteo social? Sí, estamos recuperando y varios de los chicos que ayer visitó el secretario de hábitat que fueron beneficiados con 5 viviendas que ya la están terminando la comuna había hecho un esfuerzo muy importante para recuperarlos con todo el trámite que eso conlleva se subdividió, se vendió con muchas posibilidades para que los chicos puedan comprarlo ante la necesidad urgente de tener una vivienda y no teníamos respuesta la comuna hizo un esfuerzo enorme y justo un par de los chicos que visitamos ayer me comentaban que se agradecían la gestión y yo la verdad digo, no, no, nada que agradecer porque la verdad que eso es un derecho pero hay que tomarlo y hay que tener la responsabilidad y hacerlo notar así que es un derecho la vivienda ante no tener respuesta en ese momento del gobierno provincial la comuna hizo un esfuerzo de recuperar terreno lo hemos donado y hemos podido empezar vivienda y hoy estamos en la misma situación ya estas 13 viviendas ya están los lotes donados 5 en lotes propios que ya están presentando las solicitudes y estamos detrás de recuperar más terreno para poner a disposición porque hay un compromiso de seguir haciendo vivienda por administración comunal y también estamos en la misma situación y 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 estamos en la misma situación Gracias por ver el video.